muy buena gente estamos aquí en otro gameplay de fornite y hoy os traigo el nuevo modo de explosivos estoy con jota y vamos a caer a ver dónde caemos fatal fields vamos a fatal fields o que venga vamos este modo de juego está está guapo está guapo yo he hecho tres o cuatro partidas y está está muy bien bueno estamos los cuatro aquí bien entonces me he olvidado de poner sin completar se ha unido aquí el cuadrón bueno no pasa nada más gente tú vale el último árbol lanzagranadas me ha tocado y vamos a ver vamos a lo tiene esta casa ahora vale tengo botiquín aquí que hay aquí hay cofre vale reflejado dorado no no otro lanzagranadas esto vamos a organizarnos ya al principio vale este está adentro pues yo voy a los pirulos estos a ver si me dan cofre hago lanzagranadas o algo a ver si hay cofre hay cofre aquí hay cofre y nos dan lanzagranadas perfecto sorbete voy a dejar las vendas mierda voy a pillar esto y a ver aquí uffff a ver granadas e ee eee ee ee eeeeee lol se han juntado bueno Balitas por aquí ¿Qué? ¿Taluteado ya todo? Vale, tú estás aquí Vale Ahí no A ver, ¿aquí qué hay? Aquí hay balas que ya las he abierto Pues no hay gente, ¿eh? A ver, ¿aquí qué hay? Ojo No vale, es el resto, pero es el resto Pues... Vale, aquí es... Mira, balas ¿Dónde? Y se están disparando, ¿eh? Vale, se lo han cargado ese Voy, voy para allá ¿Dónde está? Ahí Vale, vale, lo veo, lo veo Vale Vale, eso lo era uno, ¿eh? A ver si... A ver si puedo reanimar a este Eh... ¿Está muerto ya o no? No, no, no Lo estoy reanimando ahora ¿Ah, ese? No sé Lo digo el... Toma, compañero Vale, vale Le voy a pillar Vale, madera Le voy a pillar mal Esta maderita Eh... ¿Qué? ¿Está borraquillo o qué? El pavo Sí, 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 está aquí Le voy a pillar la espalda A ver si... Si cae... ¿Dónde? En... En 285 Vale Somos, en teoría Somos 3 para 1 Sí Porque nuestro compañero Este también va No se nos escapa No se nos escapa Vale, el otro también viene Bueno, pues ya está Somos 4 En teoría No nos tendría que... Poner problemas Malo perdido de vista, ¿eh? Ahora Y yo no lo veo Ojo Escudo Perfecto Lo he perdido de vista, tío Pues no está Ahí hay cofre Míralo, está ahí, está ahí, está ahí En ese 195 Sí Ya hay cofre Pero yo creo que está fuera, ¿no? Está fuera, está fuera del... Sí, pero da igual Lo matamos y entramos Sí, 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 aún queda Mira, ahí está Vale, están disparando estos de arriba Pues yo voy a ir a por el cofre No, 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 no Hostia puta Qué fail, tío Madre mía El fail He tirado un RPG En vez de... De pillar lo que quería hacer, tío Me cago en la madre Bueno Pues nada, botiquín pa' mí Y me voy a meter el escudo Vale ¿Dónde están? Están aquí peleando Vale, está aquí Voy a ir Vale Se le ha cargado el pavo Sí Voy a pillar El RPG Las benditas, vale Ojo Aquí legendario He pillado uno A ver si... Vale Vale, he pillado aquí el legendario Yo Vale, bueno Que me intentes decir algo No está mal ¿Cuántas kills llevas? Eh, yo nada Cero De momento Vamos, va Ah, vale ¿Qué pasa? Me está pidiendo el RPG, ¿no? Sí Vale, bueno Ya que se ha llevado la kill Se lo damos Vamos, va A ver Necesito ahora... Necesito RPG yo Al dárselo a este ¿Quieres uno? Bueno Tengo dos yo Si no Iré a... Iré a... A bolas ¿Tienes alguno? Sí, tengo uno Tengo uno Ah, vale Pues entonces Anda, como alguien se le escape aquí Flipa Ah, no Madera por aquí Un poco piedra Venga, va A ver dónde cierra Bueno, en Pekín Madre mía Cómo se mata la gente Cómo se mata la gente 27 quedan Y hemos visto a dos Contados Tres Tres hemos visto Bueno No lo veas Claro, al ser explosivos Aquí un RPG mal tirado Te mata Ya está Como el fail que yo he hecho antes ahí Pues eso Me he quitado toda la vida Menos mal que me había tocado un botiquín en el cofre Si no, ya estaba Estaba muerto ya Vale, pues ahora a ver si no lo pillo en la espalda O algún seto, tío Mira, hay gente ahí ¿Dónde? En 30 Eh, vale No me se me ha construido Voy a... Yo me voy a meter arriba A ver dónde está el pavo ¿Lo veis o qué? Sí, 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 lo veo Hostia, son dos Vale Hostia, hasta aquí No, 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 no Me ha dado Me ha dado Estoy a nueve de vida A mí también, por la espalda ¿Quién me ha dado? Uno de mi equipo Vale, me ha dado Vale, ya está, estoy muerto Hostia, estoy a nueve de vida, tío Vaya Botiquín pa' mí Hostia Vale, cuidado Me ha matado uno Me ha matado uno Oh, solo queda uno Bueno, está intentando A... A pico Bueno, ¿dónde está el compañero? Hola, se había quedado ahí El perro ¿Dónde está el compañero, tío? Hostia, puta Es tonto, tío Te lo juro Vale, estamos aquí en el seto nosotros Es tonto, tío Hostia, se ha quitado encima media vida, tú Tirándose Y está reanimando Madre mía, tío Va, 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 va Va, va Bien, se la ha cargado, se la ha cargado, se la ha cargado Y este pobo está looteando Va Ojo Si se lo hace Ojo, se la ha hecho Se la ha hecho Voy, voy, voy Vale, bien, bien, bien Lástima que a ti te haya petado, tío Ya, ya, ya Aquí hay... Vale, hay botiquines para dar y vender Vale Bien, 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 bien Lo... Vale, la tormenta Vale, bien, bien Fua, hemos tenido suerte de que este se los haya cargado Porque si no Estamos... Fuera, fuera Vale, voy a meter el botiquín Voy a pillar el RPG Oh, dos botiquines encima Y voy a quitar este Yo tenía el... El RPG legendario Igual, sí La han pillado, la han pillado Vale, y ahora sí que voy bien Me voy a poner uno Y está viniendo esto ya Quedan trece ya, solo O sea, nueve Venga, vámonos Vámonos porque... Diez quedan Bueno Este que hace ahí parado Que va a venir la tormenta Y es que este encima tiene la mitad de vida Bueno, yo me voy A ver si no nos pilla Porque... Vamos a recargar todo A ver si ya lo ha cogido Vale Todo recargado Buah, ahí se ha caído Ya está Este la palma Este la palma Ah, no sé que tenga vendas Pues vale, vale Vale, estamos... Nosotros estamos dentro Y ahí hay gente En 330 ¿Qué ha disparado? Ha disparado, tío ¿Por qué lo hacemos así, chico? Nos acercamos un poquito Y entonces lo pillamos Ahora para que se lo cargue, tío Sí, sí, la ha tirado ¡Uy, no! Ha caído, ha caído Sí, 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 ha caído Al final lo habrá hecho bien El pago este Bueno, supongo que lo habrá tumbado O si no... No, no, porque no salía ahí No salía, no salía No salía clavado a la aterrizaje O algo así A ver, vamos a... Vale, está ahí, míralo Ah, míralo, está allí Está allí Vale, bien Ya lo he cargado Me he cargado uno A los dos, ¿no? Sí, sí Vale, uno está en... Aquí Vale Vale Mira, otro botiquín Que nos va perfecto ¿Y ese pago ha entrado ya? Sí, está con nosotros, ¿no? Sí Vale, perfecto RPGs, ¿qué? Vale, ya está Pues vamos a recargar Ojo Un disparo ¡Hostia, no! Han tomado a uno ¿Se habrá suicidado? Míralo Se habrá suicidado, seguramente Es que es tonto Supongo Vale, pues Ya está Bueno ¿Cuántos quedan? Vale, por ahí He visto uno Que se está tirando Mira Si no se ha muerto ya Foco le queda No creo que se haya muerto No sé Mira, 900 de madera Tengo 900 de madera Vamos a ver ¿Dónde está? Lo único que no tiene vida ese No tiene vida seguro ese ¿Dónde está? A ver si está No sé En el seto No 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 Ojo Han abierto el drop Ojo, disparo Desde arriba Sube, sube Hostia, están aquí Eh, putoseto, tío Se ha caído Se ha caído Me lo cargo Me lo cargo Vale No Había otro Sí Había otro Sí, sí, sí Bueno A ver A ver los compañeros Qué hacen Bueno, nos han matado Lástima, eh Lástima Había visto el seto Vale Les quedan Les quedan tres a estos Y que Bueno Allá el drop A ver el compañero Qué hace, tío Que no se está enterando nada Mira, ya ha visto Allá la construcción ya Esto va a ser Una pelea RPG Mira, le va a petar la base, ¿no? Sí Es que ¿Cómo te construyes, chico? Mira O sea 35 la ha quitado Sí Sí, pues que aquí es muy fácil esquivar, tío Desde aquí Ahí hay uno ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Fu! Vale Y el otro ¡Fu! Se la ha cargado encima, ¿sabes? Desde cuenca Ya está muerto Ya está muerto Ah, se la ha cargado bien Pues ya está Queda Quedan tres Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero construyete Ah, míralo, míralo Oh, es verdad Ojo Ojito Nada Qué va No, no, este está dentro de la zona, eh Tiene la posición ganada y todo Le quedan tres Nos quedan tres para ganar A ver A ver si ganamos Y ese drop ahí Va a ir a cogerlo, eh Este Estaría cagado Vale, ahí hay uno, creo Abajo No lo ha visto este Todo mi loot ahí Mira Ojo Míralo ¿Dónde va? Ojo No Oh, como he muerto El fail El fail Bueno chicos Espero que os haya molado El último fail ahí Para rematar la partida Perfecto Del compañero Joder, macho Bueno Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós